Bueno amigos de JPW, regresamos, ya tenemos otra vez aquí a mi octagoncito, ahora sí vamos a hablar de todo lo que ha hecho usted, campeonatos, máscaras, cabelleras, todo lo que ha conseguido en su larga carrera. Claro que sí. Hay que empezar primero por el principio, ¿cuántos campeonatos? He tenido tres campeonatos, tres campeonatos y un campeonato lo he tenido doble, por ejemplo gané el campeonato nacional mini, se lo gané el Guerrito Estrada en la ciudad de Mérida. ¿Qué año? El año no me acuerdo, pero fue creo que antes de, uno o dos años antes de salirme de AAA. Entonces viene siendo como en el 94, 95 más o menos. Más o menos, sí. Wow, ¿cuánto tiempo duró con ese campeonato? Y creo que duré como un año, un año con el campeonato y me lo quitó Fuercita Guerrera y no volaré en los Tamaulitos. Esas eran luchas, esas eran luchas, a mí me tocó ver esas luchas y de lo mejor, de los mejores años de la lucha. La otra vez estaba latecando yo con usted, fuera de cámaras, de que para nosotros los mejores años fueron entre los 88 a los 96, no sé. Sí, exactamente, antes de que se volviera un circo. Antes de que llegara el monopolio de esas, de las tres letras. De las tres letras. Esas eran luchas, ¿los recordamos? ¿Qué luchadores recuerda usted de estos tiempos? Eh, luchadores, pues estaba el señor Fuerza Guerrera, estaba... Oh, Fuerza Guerrera, Fuerza Guerrera. Pirata Morgan, el hijo del santo en esa empresa, estaba... Este, Canet también estaba. Canet, Fishman ya andaba en sus últimos tiempos. Fishman, el señor estaba, el señor Fishman. Eh, muchos luchadores de, que se pasaron de, el grupo independiente a, a, a la triple A. A la triple A. ¿Quién fue su maestro? Mi maestro fue mi señor Padres, este, él luchaba como el ánima. ¿El ánima? Allá en Villahermosa, Tabasco. Wow. Una pregunta, este, en alguna ocasión, ah, ¿llevó Octagon a entrenar con usted? Mmm, no, 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 muy poco, nada más, este, me dio unas clases ahí de movimientos de karate, pero la verdad, en realidad, yo no sé nada de karate. Yo, este, lo que sí era saber luchar, este, luchar y, 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 un poquito aéreo que... Algo, algo que siempre he querido saber, ¿cómo nace Octagoncito? ¿Por qué el nombre de Octagoncito? Mira, esto fue, esto fue, esto fue muy chistoso, ¿no? Había, había muchos luchadores pequeños en ese instante, cuando yo llegué a la ciudad de México, eh, queriendo ser parte de los mini superestrella, eh, yo llegué a la casa del señor Antonio Peña, y de, y el señor Antonio Peña le había regalado una máscara a su, a su sobrino, que era Doria Roland, tenía como cinco o seis años, Doria Roland, un chamaquillo. Y me acuerdo que había una posada de, 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 de la, de la Arena México, porque todavía estaba el señor en la Arena México, y me puse la máscara jugando, y se me vio, me vio el señor Antonio Peña y se quedó así, y dice, ¿te pareces a Octagon? Y dice, ese personaje vas a usar. Wow, el ingenio que tiene ese señor, eh. ¿Usted cree que si el señor Paz Descanse todavía viviera, la triple A tuviera, fuera diferente? Eh, yo creo que sí, porque el señor tenía mucha creatividad para, para los personajes, para los personajes de la lucha libre. ¿Máscara se ha ganado? Bueno, ya no te dije campeonato, bueno, termino con los campeonatos, el de UWA, UWA, que dos veces lo gané, uno al Piratita Morgan, el otro se estaba, este, luego nos los quitaron, y luego se hizo una, una, ¿cómo se dice? Una ruleta, una eliminatoria, que lo hicimos en España. Lleva mascarita sagrada, mascarita dorada, pequeño perotito servidor, por así que lo mejor es de aquí de México, y afortunadamente yo lo gané en España. Wow, en España se fue a coronar campeón. Y actualmente soy campeón de, de Pro Wrestling Revolution. Pro Wrestling Revolution, en Sacramento. En Sacramento también. Con el señor Gabriel Ramírez. Gabriel Ramírez, y máscaras, pero la verdad no me acuerdo, una de las. De las más importantes que recuerde. Más importante, ¿cuál será? Uno del payasito Coco Azul, o, la verdad no me acuerdo, pero sí, máscaras sí. Pero han sido varias. Han sido varias máscaras, sí. Oye, cabelleras. Cabellera, nada más tengo una, la que es del Espectrito primero, se la quité en Veracruz, Veracruz. Oh, ah. ¿Me acuerdo de esas muchas? Sí, este, usted, usted es un, los niños lo siguen mucho usted, ¿verdad? Sí. Usted es uno de los niños, y este, hay muchos niños que también ven la lucha, ¿verdad? Que ven la televisión, y que quieren invitar a los luchadores. ¿Qué cosas les podría decir usted a los niños que están viendo, a los jovencitos que quieren entrar a luchar? Bueno, antes que nada que no lo practiquen en su casa porque es muy peligroso. Pueden tener un accidente, sería de llevarlos a un buen, a un buen maestro. Aquí en Los Ángeles hay muy buenos maestros, y yo digo que, que lo practiquen, es muy buen deporte. Antes que nada, primero que todo, como estudiar, estudiar mucho. Estudiar primero. Bueno, está diciendo el productor que tenemos que ir a comerciales. Regresamos con Octagoncito, aquí en su casa, yo, ahí, Filo Beauty. Hoy regresamos. ¡Gracias!